A lo que es el caso Nora Dalmaso, el juicio al traumatólogo Marcelo Macarrón. Vamos a hacer un balance porque hoy fue una semana corta para el juicio. Por el feriado de la Semana Santa, este feriado extralargo, solamente hubo audiencias el día martes y el día miércoles. Hoy jueves no. Generalmente, como ustedes nos vienen siguiendo, saben que tanto los martes como los jueves tenemos al móvil con Marcelo Ortiz desde Tribunales para que nos comente las novedades en cada caso, en cada día que se van sucediendo a lo largo de este juicio que está siendo seguido por todo el país. Hoy vamos a tener la presencia del colega Hernán Baca Narvaja para que nos haga un resumen de lo que es este mes, poco más de un mes que ya lleva el juicio a Marcelo Macarrón, el caso del crimen de Nora Dalmaso. Buenos días, Hernán. Hola, Marcelo. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vos que estás siguiendo el caso desde el primer día, junto con el colega Alejandro Fara, ¿qué impresión te ha dejado este poco más de un mes que venimos teniendo de este juicio? Habida cuenta que comentábamos en ediciones, en audiencias, digamos, anteriores, en emisiones televisivas anteriores, que nos da la impresión de que no se está apuntando a quién mató a Nora y por qué mataron a Nora, es decir, las dos preguntas claves de este juicio. Sí, por momento parece un diálogo de sordos, ¿no? Este, cada uno aferrado a su estrategia, en el caso del imputado, bueno, esta puesta en escena que hizo la primera semana, una especie de familia Ingalls, que son víctimas de un acoso mediático y judicial, este, de alguna especie de espíritu o demonio, cosa que por supuesto se cayó a los pocos días, porque digo, en Río Cuarto somos pocos, nos conocemos todos, todos hemos visto cuál ha sido el comportamiento de la familia Macarrón después del crimen, y después, sí, cuando empezaron a desfilar algunos testigos que son importantes en la causa, se empiezan a corroborar e incluso a ampliar algunos aspectos de la acusación. La acusación es muy meticulosa en cuanto a que fue un crimen planificado, en cuanto a que esta planificación incluyó sembrar el rumor de que no la tenía amantes, y más particularmente, direccionar esos amantes hacia la figura de Rafael Mañasco, y el entorno de, quien era secretario de Seguridad en aquel momento, Alberto Bertea. Después, vamos a ver, en la semana que viene seguramente va a declarar el perejil, y vamos a ver que la investigación también se desvió hacia el lado del perejil. Bueno, todo esto se está corroborando y con mucha firmeza, y están apareciendo, como uno siempre supone, en un cuisional y público, aunque este no sea tan público, están apareciendo datos nuevos, por ejemplo, que además de colarse en el viaje a Punta del Este, porque no era parte de la peña, Daniel Lacazze pretendía invitar a Daniel Muñoz, que era el juez de control, el hombre que efectivamente después del crimen tuvo una participación decisiva, porque era el que controlaba todas las decisiones del fiscal de instrucción. Así que bueno, me parece que con luces y sombras es importante que este juicio se esté haciendo, y estamos viendo elementos que no conocíamos y que me parece que van a terminar pesando a la hora del veredicto. Recordemos que el veredicto lo va a dar estas ocho personas que están al fondo en la sala, que son el jurado popular. Ellos van a votar la inocencia o la culpabilidad de Marcelo Macarrón, que es el único imputado en esta causa. Hernán, ¿se llegará finalmente a llamar, digo, el tribunal al doctor Horacio Lacase y a Michelle Rohrer? Bueno, la última jornada de juicio, la de ayer, fue muy importante en ese sentido, porque se pidieron los antecedentes penales de Daniel Lacase, si es que tiene alguno, porque si surge algún antecedente, esto podría interrumpir los plazos de prescripción, por lo tanto, entiendo yo, no soy abogado, esto hay que preguntarle a los penalistas, pero entiendo yo que no podría ser citado a declarar como testigo, porque nadie puede declarar en contra de sí mismo. Pero, también es cierto que Silvia Magallanes, por ejemplo, que era su novia, declaró, y fue una situación absurda, quienes estuvimos en la sala no podíamos creer, porque dijo una serie de mentiras, que todos sabemos cuál fue la participación de ella, la noche en que encontró en el cuerpo de Nora, y mintió en forma descarada y nadie le dijo nada, ni el fiscal, ni el abogado defensor, que se miraban entre ellos, y bueno, evidentemente ahí hay un tema legal que nadie explica, porque esta es otra de las características de este juicio, no explica el tribunal, no habla, no habla el fiscal, no habla el abogado defensor, entonces los periodistas tenemos que tratar de interpretar lo que vemos, pero me parece que en el caso de Rohrer sí va a declarar, y en el caso de Lacase se va a definir posiblemente la semana próxima, lo han citado muchísimo, o sea que su testimonio es clave, pero lo que no se sabe es si va a declarar como testigo, o podría ser un nuevo imputado si la investigación se orienta hacia donde ha estado las últimas semanas, que es la participación decisiva de Lacase para plantar el rumor de Mañasco y después de ir a la investigación hacia lo más lejos posible del imputado. Y podría Hernán, vos que estás siguiendo el caso finamente, interrumpirse la prescripción de la causa tras 15 años, bueno, sabemos todo que por estos 15 años transcurridos ya prescribió la causa, entonces no se puede condenar a nadie más, se está juzgando en este momento, recordémoslo, a Marcelo Macarrón, digo, si por ejemplo irrumpe en la sala de audiencias una persona y dice yo maté a Nora Dalmaso, ¿no se la puede condenar? ¿no se la puede juzgar y condenar? ¿o hay posibilidad de interrumpir esta prescripción y dar, barajar y dar de nuevo? En principio al único que se puede condenar es a Marcelo Macarrón porque su imputación, primero como autor material y después como autor intelectual, interrumpió los plazos de prescripción. Para todo el resto está prescripto salvo que aparezca alguna denuncia penal, alguna imputación que interrumpa esta prescripción y que aparezca obviamente en el lapso de los últimos 15 años porque si no también estaría pasada en el tiempo. Pero bueno, eso es lo que están buscando un poco tarde, un poco tarde se acordó el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de investigar a la CASE y a Rohrer mencionados desde la misma noche del crimen. Digo, no es que aparecieron ahora. Bueno, esto muestra lo que fue esta investigación y lo que es el Poder Judicial de Córdoba. 15 años después en pleno proceso oral y público se fijan si esta gente tiene algún antecedente a ver si cabe la posibilidad de investigarlo cosas que no hicieron por lo menos no debidamente estos 15 años. Hernán, a cuenta de lo que estás diciendo, ¿se dejó prescribir la causa a propósito? Digo, porque estamos hablando de cosas que son de sentido común. ¿Por qué no se llama fulano? ¿Por qué no se llama mengano? ¿Por qué no se ahondó en esta pista? Pasaron 15 años, prescribió todo, ahora estamos frente a un único imputado, solamente hay que ver si fue el instigador o no de este crimen. ¿Se dejó prescribir la causa? ¿A tu criterio? Yo no tengo una respuesta, yo sí te puedo dar datos concretos. El expediente, después que Di Santo desincriminó a los dos imputados que tuvo en forma simultánea, otro absurdo, Gastón Zarate y Facundo Macarrón, no imputó a Marcelo Macarrón, pese a que la prueba genética lo ubicaba en la escena del crimen y dejó dormir la causa, si no me acuerdo mal, por lo menos dos o tres años, hasta que nosotros, desde el Observatorio de Derechos Humanos, no fue la familia la que pidió que se investigara, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, hicimos una presentación para pedir que se juzgara a Di Santo por inacción. Es una figura que está contemplada en el Código Penal y bueno, evidentemente el juez Muñoz, que es quien tenía que iniciar el proceso, le bastó solamente mirar el expediente para ver que en los últimos dos años el único movimiento procesal que se había registrado era un juego de fotocopias a pedido de la defensa, es decir, que la causa estaba destinada al olvido. A partir de esa presentación, Di Santo se aparta, entra a Miralles y Miralles a los 15, 20 días, dos meses, no tengo presente el tiempo, pero fue muy poquito tiempo, digamos, apenas leyó el expediente con la prueba genética que hay en el expediente lo imputó a Marcelo Macarrón como autor material del crimen. Después, sorpresivamente, se apartó, ¿te acordás que renunció? Después quiso volver, después lo recusaron, lo apartaron, entra Pizarro, reniega de la prueba más importante que hay en el expediente que es la prueba genética y eleva la causa de juicio hace dos años y medio y en esa elevación de la causa de juicio pide que se investigue a Silvia Magallanes, a Sergio Comunaro, al comisario Rafael Sosa, no lo dice expresamente, pero menciona, le dedica cinco páginas al vocero, a la CASE, y bueno, mientras se llamaba a juicio, todas esas causas, todas esas líneas investigativas que él abrió deberían haber sido seguidas por el fiscal que lo reemplazó y entiendo que no se ha hecho nada, también se ha pedido eso, no hemos tenido acceso a los periodistas, espero que el tribunal lo dé a conocer porque es un juicio oral y público, en algún momento supongo que te ascenderá y tendremos también esos elementos de análisis para contestar tu pregunta, me da la sensación que si no se dejó prescribir a propósito, bueno, no manejaron los tiempos en forma adecuada porque pretender imputar hoy a la CASE y a Rohrer que estuvieron sospechados desde el primer día me parece que es una tomadura de pelo a la gente, no a la sociedad. Perfecto Hernán, muchas gracias por tus palabras, muy aclaratorias, muy informativo todo, estás siguiendo el caso, por eso te convocamos para que los televidentes tengan más de un mes de este juicio un resumen de lo que está sucediendo aquí en los tribunales río-cuartenses y bueno, tal vez te citemos en alguna otra oportunidad para que nos comentes tu punto de vista. Va a ser un gusto como siempre, Marcelo, te mando un abrazo grande. Un abrazo, muchísimas gracias, caso Nora Dalmazo, Hernán Baca Narvaja dando su juicio de valor, su punto de vista, qué pasó en este mes de juicio.